Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para donde estén viendo este video, hoy vamos a reaccionar pila, disculpen que hoy no tengo la cámara, tenemos problemas técnicos, pero hay que cumplir y hay que hacerlo, aunque se escuchen los motores, aunque se escuchen los, la guagua, estamos en R&D y saben que lo que es, hasta que no tengamos estudio, hay que hacerlo así, porque tenemos que tirar para adelante, así que mi gente, hoy vamos a reaccionar, a reaccionar a la tiradea de Chelo Chá, para Joa, el Super en sí, no he reaccionado con la de Joa, porque realmente como que no me dio nota, pero el tigre hay que darle su respeto, porque de esos tiempos es que mami tripeaba, pero a quitarse, ya ustedes saben, se jodieron dos, así que vamos a darle de una vez, para que dejemos tono de las respuestas. Chelo Chá, se llama, yo si soy heb-hab, produce Nico, Nico 809 en esta vuelta, yo lo hubiera escuchado recientemente, le voy a dar mi opinión fácilmente, rápidamente, para no indagar mucho, porque tenemos que disfrutarnos también el rap, si yo veo tipos de relaciones que hablan demasiado y, y como que pierden el hilo, a mí también me gustaría escuchar un par de cosas heavy, así que, si quieren que lo haga así, o de otra forma, escriban abajo en los comentarios, cualquier inquietud, y fuego. Ya empezó de una vez lo que, lo que representa a Cielo Chá, con malas palabras, montándole fuego de una vez, con palabras o cena, mariconazo, full de una vez, fuego con él, mostrando su tola, que el tipo dice, que calle. Llegando a ese pollo, que no es la oreja de Donald Trump, o sea, no tiene grano, no tiene poder, y yo lo interpreto como que, jojo, fraquito, toda la vaina, ya tú sabes. Ahí, ahí, ese, ese, ahí, me gusta como él usa esos, esos recursos, de lo que tiene la tendencia actualmente. Ahí mete Venezuela, con el tema de Maduro, está full, con esa dictadura, free Venezuela. Y él usa esos, esos recursos así, full. Ahí, yo estuve viendo una entrevista, cuando Joa fue a la entrevista de Jalofoker, Joa le dice, como que es halibane, y ahí dice, tú no metas, yo tampoco, como cuidándose. Cuidándose. Ahí estuvo buena, ahí estuvo buena, ahí estuvo buena. Estuvo buena esa. Ahí le aparece un par de tigres. Ahí vemos. Ahí vemos. Vamos a ver para atrás. Ahí vemos a Dani Punto Rojo. No sé si son de la cofradilla de Joa o no, pero hay un fogón, hay un fogón, un fogón, fuego, fuego, ahí. Realmente no, no, no debió, no debió parecer así. Pero vamos a ver la respuesta de Joa. Yo entiendo que Joa también tiró fuego, una cargarita, para ver cómo él iba reaccionando. Bueno, hay que seguir viendo, a ver qué pasa. Vamos a seguir escuchando. Ahí le dije, siempre con su... Lo que lo representa es el príncito, el príncito sin conciencia. Ahí vemos también al musicólogo. Yo entiendo que Joa, si quiere volver a la palestra, y usted se nota, también tiene que tirar esos fotos a esos tigres ahí. Aunque sea por negocio, para que vean que el tipo la tiene. Realmente es lo recomendable. Tú quedaste en el olvido, junto con lo que hay en ti. Si tú veas, mejor es que yo vivo, que no vivo. Un sueño de dos mil cincuenta y tú no venta y pico. Ahí, 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 yo que más feo. Pero yo, yo creo que Joa tiene una vida un poquito más tranquila. Porque es que, no porque me vaya por el lado de Joa, pero... Es que cuando... El joseo que está chelo chá, es porque hay una diligencia que pagar. Esa es una diligencia que Dico, o está desesperado, o quiere pegarse. Esa es mi opinión. Entiendo que el tipo es durísimo. Esta tiradera la veo un poquito más bacana. Se llega más. Aunque se fue por Hip Hop, el tipo da más nota que la de Joa, para ser claro. Ahí lo que es muy feo. Feo, feo, como dice... Como dice Luis. Lo que es muy feo. Ahí estuvo bueno el enico. Porque realmente, yo entiendo que... Aparte de que Joa fue un poco suave. El instrumental, para mí, no lo ayudó. Al menos que como... Hablamos con unos colegas. Posiblemente eso sea un... Vamos a tirar esta huevita, a ver qué es lo que... Un gancho. Es el coro. El coro me gusta. Soy Hip Hop. Ahí... Me gusta, me gusta. Porque soy amante Hip Hop Pride. Y es el flow así. Ahí también sale el experimento. Tío de Tigre, cogiendo cámaras. Ahí le da un código, realmente, que... Que... Joa en la entrevista con Alofo, que eso es lo que ha demostrado. Que no aguantó, que no... Que no sintió la presión. Y no aguantó la presión. De lo que es vivir. Aunque él en su tiempo se la vivió. Nadie puede quitarle eso. Bueno, ahí ya ese fue el coro. Vamos a ver el segundo de trofa. A ver qué es lo que es. Ahí estuvo bueno. Viren esa entrada. Eso es lo que Joa tenía que hacer en esa actividad. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre de Vídeo, un trío se pasó ahí. Estuvo buena esa. Escuchen esa, escuchen esa. Me busco en los paris. Me busco en los paris. Me busco en los... Ey, estuvo buena esa. Y se buscó en YouTube. El tipo hace su video. No hay que decirlo. Hijo, ¿a dónde andas? Hijo, ¿a dónde andas? Tuvo buena. A ver, yo le voy a dar mi opinión. Realmente a mí no me gusta. A mí no me tripea Chelo Chá. Porque para mí el rapeo de él un poquito, que sé yo... Como... No me gusta. No, no voy a dar una opinión así muy, muy profunda. Pero el tipo de rapeo de él no me tripea. No, no lo siento. No, no, no llega a que tipo de duro hay que dársela. Pero en mi opinión no me tripea ese flow. Él dice que el artículo de él es duro. Yo quiero verlo afrontado. Que el ápiz le tire una como le tiró a Mosa a la vez que lo quede. Porque realmente... El papá es el papá, pero... Alter Tigre también me temaba. Esto es oposo en la misma vaina que usa. Un concurso tan duro. A ver, le hace una referencia. Y le hace una referencia bien clara. Que cuando el ápiz le rapeaba en ese tiempo, se escuchaba realmente duro. Realmente la tiradera de ahora como que... Que me diga a mí que le llegó el Pokémon muy, 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 muy fanático de Joa. Y yo soy fanático de Joa, pero... Hay que ser realista. No tuvo de nada. En la tienda de lápiz, ¿por qué ha trabajado? Ya no va a... Ya. Eso, eso siempre... Eso no iba a faltar. Él tiró su fuetazo al papá de Ra. O inclinado por ahí. Pero porque yo no he hecho un tíger. Yo no he hecho algo. Que se dejó de tirarle su fuetazo. Aunque no es que le ha dicho nada de eso. Que se ponga a trabajar en la tienda del papá. De lápiz. Pero él sabe que eso es para ver si el tipo coge la demanda. Ni más ahora que la pistada metió en el estudio. Ese color está barro. Soy hip hop. Soy hip hop. Está duro, loco. Me suena... Hace una gata ese color. Y el video tuvo una producción. Todos los pueblos ché iguales. Aparte de los pueblos ché iguales. Hay un otro de tíger ahí duro. Que eso fue lo que le faltó a Joa. La pinta tuvo muy churra. Realmente. Se ve como lo natural. Lo calle. Se le ve sudor. Que lo que. Que ya para eso hay que también... La calidad del video. Pero entiendo que eso es lo que quisieron llevar. Como que estamos en la calle. How cool. Que lo que. Maté al hijo de Joa y también el papá. Yo sí soy yo y mi papá. Felicidad de Joa y de Joa. Felicidad de Joa. Felicidad de Joa. Yo sí soy yo y mi papá. Maté al hijo de Joa y también el papá. Ah. Maté al hijo de Joa y también el papá. Tú ves. No iba a chancear el lápiz. Él quiere que el lápiz le tire su fuetazo. Pero damos claro porque aquel lápiz nunca le va a tirar. Yo sí soy yo y mi papá. Te moviste. No aguantaste la presión del rap. Hip hop. Yo sí soy yo y mi papá. Si tú quieres. Y lo dice hip hop. Algunos decimos hip hop. Hip hop. Pero eso es el flow de cada actita. Yo sí soy yo y mi papá. Te moviste. No aguantaste la presión del rap. Entendido? No aguantaste la presión del rap. Él. Estuvo duro ahí. Yo sí soy yo y mi papá. Si tú quieres. Pero estamos lios. Lio, lios, lios, lios. Hip hop. 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 Tuve buena mi gente, tuve buena, la tiradera realmente me gustó más que la otra, tuve un fogeo más bacano, tuve una producción más bacana que la de Joa, hay que esperar la respuesta de Joa ahora, a ver qué es lo que es, yo sé que Joa, si está inspirado, puede tirar para atrás duro, pero esperemos que no venga con el mismo flow, porque realmente se la va a poner chelochada, y esperemos que este round llegue al round 2, yo sé que sí, porque ojalá va a tirar hasta por engancharse, o por meterse de nuevo a la palestra y eso va a ser, así que mi gente, no olviden darle me gusta, compartir el video, comentar si quieren que haga más reacciones como esta, recuerden que también próximamente voy a subir un video musical de lo que yo hago, tu sabes, para tripearme un poco, creer de hobby, no inquieto, me dedico a eso, pero me tripeo, así que ya ustedes saben, comenten, abajo, si quieren seguir viendo más reacciones, y técnicamente la cámara ya para la próxima estar activa, así que.